Emocionado, hizo muy buen primer tiempo, destacaba también el topo de Río, buenas figuras en Everton y en Colo Colo, lo del medio campo top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta las jugadas Donaldo de este polémico 1-1 en Viña. Un polémico partido por donde se le mire, partiendo por este gol, que fue revisado insólitamente por el VAR, en circunstancias que Campos López no solo amortizó como viene el balón, frente a una débil marca de Bruno Gutiérrez, y luego levanta la pelota de manera fantástica por sobre la presencia de Brian Cortés. Es una salida larga, fútbol extremadamente simple, el de Everton para abrir la cuenta, de Fernando Depol, aparece el artillero que tuvo de cabeza la retaguardia de Colo Colo, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo se acabaron los espacios por la cantidad de gente que metió a Everton tratando de desnivelar el partido. Van a seguir las polémicas, en la parte alta derecha de la pantalla está la situación que involucra a Pavés, y que va a significar su expulsión. Lo decía bien Claudio, hay un momento en que aparece la agresión de Sánchez en contra del volante de Colo Colo, en la revisión de la jugada del VAR, pero el juez se queda solo con la reacción del Colo Colino, y lo manda derechamente a las duchas muy tempranamente. Esto tampoco había sido percibido en el terreno del juego, reclaman los jugadores de Colo Colo, yo creo que, entendiendo que hay una situación donde Barroso va con la intención de llevar la mano arriba, pero es finalmente Medina quien, tras rebotar la pelota en la rodilla, le da la mano, el juez considera que aquello es penal. Ojo que, en su interpretación para el otro penal de la jugada de Saldivia, habla de intencionalidad, cuando revisa el VAR, y evidentemente en esta no hubo la intención de meter mano. En lo que ya está dicho, va a ser un partido que va a dejar más de una polémica por un arbitraje que está acéfalo, y que por lo tanto no tiene la posibilidad de entregar una versión oficial al respecto, y mucho menos de marcar cátedra o marcar tendencia en torno a cómo se cobran este tipo de situaciones. La de Lucero frente al portico, cuando estaba ya batido Fernando Depol, y en un momento en que el Everton ya tenía mucha gente en el terreno del juego, Jason Rojas comete esta infracción, el juez le muestra amarilla, se acumulan, y es tarjeta roja para el defensor del conjunto Colo Colino, que va a terminar el partido entonces con nueve jugadores. Se va con todo el Everton arriba, y va a llegar esta jugada, que significa una primera tapada de Brian Cortés, tras la remerida de Sosa hay otra gran atajada, y aquí está la mano vidente de Saldivia, es cierto, se está reincorporando, está de espaldas al balón, interpreta Felipe González que eso no es penal, en mi criterio es más mano que la del primer penal, pero queda siempre la interpretación del juez, y el juez definitivamente interpretó que era aquello. Campos López tiene la oportunidad de cerrar el partido sobre el final, apura el remate, y lo eleva, con un Colo Colo que ya estaba defendiendo con todo sobre su portería. Un pleito que se fue encendiendo, que terminó muy muy arriba, y que va a dejar polémica para mucho rato en la parte alta de la tabla. Top, siéntete cómodo, siéntete, nos presentó la jugada Top del partido.